Aquí hay en Chile mucho, mucho talento y bueno, tenemos dos exponentes aquí en el jurado, la maravillosa Javiera Mena y también Luis Jara, que debe de tener frío, está por ahí, está por ahí rondando, no importa. Y yo quería traer también a alguien que me gusta mucho de aquí, de vuestra tierra, que se llama, y a quien pido un aplauso, por quien pido un aplauso enorme, ¡Jefe! ¡Un aplauso fuerte para Jefe! Gran talento, gran talento. Buenas noches. No, 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 no. Siempre ahora me da en mí de verte llorar ni hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir. Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del hielo, ya no sale ni ese sol. Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé. Y el recuperar se fue. Y tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables, son las cosas de la vida, que me queda por vivir. ¡Vamos, viva! Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. ¿Qué me queda por vivir? Duele el amor sin ti Duele hasta morar Duele el amor sin ti Duele hasta matar Duele el amor sin ti Todo está tan gris Siento la humedad en mí De verte llorar ni hablar Si es que tú te vas de aquí Creo que a mí me va a sufrir Siento la humedad en mí De verte llorar ni hablar Si es que tú te vas de aquí Creo que a mí me va, creo que a mí me va a sufrir Duele el amor sin ti Duele hasta mojar Duele el amor sin ti Duele hasta matar Duele el amor sin ti Todo está tan gris Duele el amor sin ti 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 Duele el amor sin ti